40 años, Israel Reyes Hernández de Valle de Aragón. En mis estudios de laboratorio salí un poco alto de glucosa, 108. Todavía no soy diabético y no quiero serlo. Por eso les pregunto qué hacer para que mi glucosa no siga aumentando. Mido 1.70 y peso 111 kilos. Pues está excedido de peso por lo menos 30 kilos. ¿Cuál es un hombre? Es mucho. Tiene que bajar 20 mientras vuelve a hacerse análisis. Porque ¿cuánto mide? 1.70. ¿Y pesa? 111 kilos. Pues sí, 30 kilos de más lleva encima. 40. ¿Más? 40. Ya lo asustaron. Si de por sí 30 es una cantidad terrible para iniciar un proceso de adelgazamiento. Pero pues ahí está la respuesta. Sí, hay otra. Y que se asuste. Porque a los 40 años que detone la enfermedad, en automático con ese sobrepeso va a convertirse usted en una persona que requiera de insulina. Entonces que si baja de peso y comienza una vida más sana con ejercicio a controlar su glucosa y su insumo de calorías y carbohidratos, puede tener una vida muy sana y no necesariamente tocar las puertas de la diabetes. 69 años. Pero el primer paso es caminar. No hacer ejercicio e irse todo, a correr, a intentar. No, 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 caminar. Caminar un poquito. Un poquito más, un poquito más. Ay, qué flojera. Un poquito. Lo que se pueda sin parar porque el ritmo es importante. Y más o menos rapidito. Más o menos como vaya pudiendo, pero no parar, no parar. Nada de ponerse ahorita a hacer pesas y a correr, no, no, no. Y son buenas esas máquinas que llaman caminadoras. Claro. Claro, pues por eso están los gimnasios llenos de ellas, ¿no? Te garantizan que puedas caminar en tu lugar. Con los requerimientos que necesita una caminadora, ¿no? El calzado, el ocuparla de una manera, pues, eficiente. Constante. Constante. Periódica. Sí, cíclica. Hay que tomar, para todo hay que tener, este, un orden, un ritmo, porque el cuerpo se desacostumbra. Las caminadoras ya vienen con unos programas en donde cuando la enciendes te preguntan tu peso, tu edad, y eso ya te da luego cierto ritmo que te pone la misma máquina. Un programa. Sí, un programa para que tú también no te sobresfuerces, algo que te vaya a hacer daño. Manejan también inclinación para que simules que estás subiendo alguna pendiente o de acuerdo a lo que tú quieras, ¿no? Pero ya te piden, te digo, edad y peso para que tú no te vayas a lastimar o extralimitar. Pregúntale a un doctor y a un entrenador, pero generalmente eso es muy malo. Mire, no le haga caso a las básculas que miden el índice de masa corporal y que le dan, ¿usted tiene una masa corporal y un índice de grasa de tanto? O usted tiene tanta edad y pesa tanto y mide tanto y necesita correr tanto. No. Michael Jordan era gordo, según el índice de masa corporal. Y bueno, lo vimos funcionar, ¿no? Y lo vimos físicamente, no era nada de gordo. Entonces no le haga caso a eso, mejor vaya con un nutriólogo y él lo va a encaminar. Bueno, como quiera que sea, esta campaña que están haciendo de Mídete, que te indica que hay que tomar de tu cintura la cantidad de pulgadas o centímetros, es muy útil porque efectivamente mientras más exceso de peso cargue tu cuerpo, se reducen tus probabilidades de una vida sana. Exacto, sí, ya sé qué necesita. Primero, tomar conciencia de la enfermedad, después fuerza de voluntad y después ver un endocrinólogo que lo va a canalizar con un musulólogo. Sí, señor. Es mucho el peso. Mejor no hay camino en ustedes. Es peligroso, es peligroso. No, no, todavía no es diabético, 108 no es diabético. Pero corazón, ante un esfuerzo, entonces mejor conciencia de enfermedad. Esos servicios los debería proporcionar el gobierno. Es que los tiene, las clínicas familiares, puedes ir seguro y tienen eso y además es que está muy bien porque diversifican la atención. No nada más vas con la nutrióloga. A veces, si también la nutrióloga ve que es conveniente que asistas con un psicólogo, también te canaliza o a los especialistas que sean necesarios. Yo quiero adelgazar, bajar de peso y voy a terminar en el manicomio. No, pero es que muchas veces hay varias cosas que... Esta es la historia más extraña en 24 horas, yo creo, porque ya hemos pasado otras muy raras y tal vez vengan algunas increíbles. Pero mira, un perro fue sentenciado a cadena perpetua. Pasará el resto de sus días en un albergue animal. ¿Y sabes quién es ahí el alguacil? ¿Quién? Joe Arpallo. ¡Oh! Que tiene una ley especial este. Infame. Que permite a la policía de Arizona detener a cualquier persona que parezca inmigrante. No más eso basta, ¿eh? Una juez dictó la sentencia de cadena perpetua para evitar que fuera sacrificado el perro. Hubo movilizaciones por parte de quienes favorecían el sacrificio y quienes pedían un tratamiento más humano, así entre comillas, en un albergue. ¿Y es? Además de la cadena perpetua, fue esterilizado y descolmillado. ¡Ah! Ay, qué crueldad. ¿No? Pues es que no se han dado cuenta todavía de lo que hizo. El proceso contra este perro comenzó porque mordió a un niño de cuatro años y le dejó heridas severas, entre ellas la ruptura de la órbita ocular y una fractura de mandíbula. El niño necesitará mucho tiempo para la cirugía reconstructiva. Tan dolorosa es una cosa como la otra. Porque, pues sí, el daño para el pequeño, pero repetimos que algunas razas, quién sabe si esta pertenezca, yo no sé, de ese tipo de comportamiento, pero que no pierden su fiereza. ¿Cuál es su nombre? Sí, y el responsable se convierte, es el dueño. Claro. A ese es el que haría estar en el... El dueño del perro y el papá o la mamá, el tutor del niño. Claro, esos son los responsables directos. Y además, las medidas son para salvarle la vida al perro, hay que entender eso. ¿Colonial? De otra manera lo hubieran sacrificado. En Monterrey, una discusión familiar terminó en tragedia. El padre de familia asesinó a su hijo y después se suicidó. El hombre sostenía una discusión con su esposa y con un arma de fuego disparó a su hijo cuando éste trataba de defenderla, pero tras el homicidio, el hombre se quitó la vida con la misma arma. Ay, qué dramas, oye, qué tenemos en la cabeza si alguien es irascible a tal grado, ¿por qué se hace de un arma? Otra vez no es la persona, la facilidad de que un, híjole, el adjetivo es, tarugo, tenga una pistola, tenga acceso, de que cualquiera tenga acceso a un arma. Si usted no trae la pistola en la mano, se agarran a bofetones y ya. Pero ¿cómo puede comprarse una pistola en la esquina por mil pesos?